Es deuda, se los dijimos, ya tenemos en cabina a Gustavo Lara, un fuerte aplauso, bravo! ¿Cómo estás? Oye, emocionada porque estás aquí, qué barbaridad! Muchas gracias, muy contento de llegar a Veracruz, muy contento de poderlos visitar, porque tenía ya un rato de no venir, de poderles presentar esta nueva canción que se llama Buena Suerte, es el disco número 7 que saco en mi carrera, ya son 23 años de haber sacado mi primer disco, entonces, pues bueno, para mí esto es un ejercicio emocional, creativo también, de poderles cantar canciones nuevas, la gente recuerda Aliento con el Liento, Princesa, La Sombra de los Ángeles, pero creo que para mí el cantarles nuevas canciones, y sobre todo, solo que tengan mensaje, contenido, porque, pues no es una novedad, ya es, creo que ya una costumbre de una canción, escucharla solamente por el ritmo, o solamente por alguna grosería pegajosa, o cosas así, que es lo que tenemos muchos años escuchando con este rollo reggaetón, latino, urbano, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí sí era importante sacar como la banderita chiquita del pop, moverla, y decir, aquí estamos, aquí seguimos, y venimos con todo. Y aquí seguimos, seguimos en lucha, ¿no? Muy cierto. Gustavo, la verdad me sorprende, sabemos quiénes tuvimos la oportunidad de escuchar, y que seguimos escuchando tu música, y que tu música sigue trascendiendo, La verdad, es un honor volver a escuchar a Gustavo Lara, que ya sé que no estamos, que no estás aquí en el puerto de Veracruz, pero que sí estás dejando el nombre del puerto Jarocho muy en alto. Tú estás radicando en la Ciudad de México, y también estás haciendo tu lucha para, como dices tú, sacando tu banderita, decir, aquí estamos, y venimos lentos, pero con paso firme. Viene un nuevo proyecto para Gustavo Lara, ¿qué es lo que Gustavo Lara quiere para todo el público? Mira, yo creo que, bueno, me presenté en el Lunario el año pasado junto con mi amigo Nicho Hinojosa, que también grabé un dueto con él en este disco, y yo a la hora de hacer mi show, primero cantó Nicho, luego canté yo, y a la hora de cantar, yo, estaban mis papás ahí, y yo lo que decía es que yo lo que buscaba era cantar, era ser feliz, y que mis papás se sintieran orgullosos de mí. Entonces, en esa búsqueda, pues obviamente me obligué a irme de Veracruz, a buscar caminos a lo mejor que me exigieran más como profesional, a compartir créditos con compositores que son voraces a la hora de escribir, a la hora de generar ideas. ¿Cómo eres tú? Exacto, entonces yo obviamente a la hora de hacer un disco nuevo, pues trato de rodearme de toda esa gente para poder tener un disco de calidad, que la gente se sienta orgullosa de que digan, Gustavo Lara, pues qué bueno que sea recordado por un tipo que cantó apasionadamente, que escribió, que luchó, que remó también contra la corriente, dejó de ser comercial o dejó de ser famoso, de ser una celebrity, a lo mejor muchos años antes, pero continuó en esta lucha. Voy a cantar en un disco en homenaje a Toña La Negra, se graba el próximo año, va a ser cantado por puros artistas veracruzanos, y a mí me hicieron el honor de invitarme, va a ser pagado por el gobierno del estado allá en Jalapa, y también estoy siendo invitado por un sello inglés, que se maneja solamente por redes sociales, por plataformas digitales, y donde voy a cantar a dueto, todavía no sé con quién, pero es un proyecto donde van a juntar 25 cantantes latinos y 25 cantantes ingleses, hombres y mujeres, y vamos a cantar duetos, pero temas latinos, entonces a mí me invitan, y pues bueno, de entrada les platico que la canción es de Armando Manzanero, entonces la vamos a hacer con una gran orquesta, la voy a producir yo junto con un amigo, vamos a meter cuerda en vivo, vamos a hacer un gran 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 trabajo, y yo voy a cantar la parte en español, y el inglés, obviamente la parte en inglés, entonces yo creo que va a ser algo espectacular, y sobre todo, que bueno, uno va caminando, y creo que mi obligación es seguir proponiendo cosas, aunque no son canciones nuevas, pero que sí traigan esta historia, este hilo emocional. Que vuelva a regresar, como escuchábamos antes la música, que escuchemos su letra, que podamos sentirla, y también hacerla parte de nosotros, entonces ahorita estamos transmitiendo en vivo, a través de Facebook, en Fusión Radio MX, para que, Gustavo, aquí está el disco, para que lo vean. Sí, es más, te lo voy a dejar firmado, para que la primera persona que te escriba, me gusta, y te diga, este, ¿cuándo perdió su virginidad? No, no es cierto, pero sí, igual, igual alguna pregunta que tú quieras hacerles, y se lo dejamos aquí dedicado, con mucho cariño. Me gusta, así que, aquí les vamos a dejar, el disco de Gustavo Lara. No hay su fecha, pero sí, hay una pregunta. Ya vi que empezaron a poner ahí, un montón de listos. Muy cierto, Gustavo Lara, mira, me pongo en pie, y te doy, de verdad, un fuerte aplauso, estás haciendo un gran trabajo, y qué bueno, que ya estás de regreso con nosotros, y que sigas poniendo en alto, el nombre de Veracruz, y que tú también te sientas orgulloso, de lo que tú eres. Muchísimas felicidades, y bueno, pues, ¿qué te parece si presentas tu canción, y nos dejas también un saludo, para todo el auditorio de Fusión 90.1, y que ya puede pedir tu canción aquí? Sí, pues bueno, de entrada, el día viernes me presento aquí en la ciudad de Veracruz, en un bar que está en Boca del Río, que tiene que el nombre es como de muchas lámparas, y luces, y demás, este, ahí me presento el viernes a las 10 de la noche, y pues bueno, para toda la gente de Fusión 90.1 FM, soy Gustavo Lara, y esto es Buena Suerte.